Gracias, un gusto saludarles. Julio Berrios me acompaña alcalde de San José del Potrero, Comayagua, municipios del norte. Han cerrado filas tomando sus propias precauciones para combatir el dengue. Es correcto, hemos cerrado y nosotros estamos haciéndolo con mucho amor. Sabemos que la situación del país es bastante lamentable con esta situación del dengue y por eso nosotros hemos tomado esa decisión en nombre de la corporación municipal de comprar dos motomochilas para poder fumigar las aldeas, los caceríos y el casco urbano de nuestro municipio de San José del Potrero que tanto necesita porque sabemos que esta situación a nosotros ya se los ha presentado varios casos y estamos combatiendo esta enfermedad terrible que se los ha presentado como ser el dengue que afecta a nivel nacional. ¿Cuántos casos son los que se han reportado ya en estos sectores? Hay aproximadamente cinco casos del municipio de San José del Potrero y se siguen dando más casos. Por eso yo hago un llamado de alerta de atención al municipio de San José del Potrero para que todos vayamos a chapear, a darle vuelta a las llantas, a las latas y a todo lo que afecte para esta situación que se nos ha presentado con este dengue terrible y por eso como alcalde municipal nosotros estamos muy preocupados, seguimos preocupados por las situaciones que se presentan a nivel nacional, a nivel del departamento de Comayagua y a nivel del municipio de San José del Potrero. Por eso hacemos el llamado como alcalde para que todos trabajemos juntos de la mano y podamos evitar que hayan más casos de muerte que se están presentando a nivel nacional. Y no esperar tampoco las ayudas que lleguen las autoridades a limpiarlas sino las propias personas, propietarios de las viviendas y los solares. Es correcto, por eso nosotros hacemos un llamado de atención a todas las personas del municipio de San José del Potrero a las que tienen, a todo el país, para que los ayuden en este caso principalmente de chapear, limpiar, porque es ahí donde está penetrado ese terrible zancudo que hoy afecta a esta enfermedad como ser el dengue que afecta a nivel nacional nuestro país querido y no podemos seguir permitiendo esto. Pongámoslo todos de acuerdo y evitemos este problema tan grande que se lo ha presentado. Muchas gracias, don Julio Berrios. Junto a Luis F.A. yo voy con ustedes.